Bueno, les cuento que el último viernes de cada mes se celebran en la pequeña Habana de Miami los llamados Viernes Culturales. Un evento que reúne lo mejor del arte, la música y el teatro en la comunidad. Y este fin de semana, una galería inauguró la primera exhibición en Estados Unidos del reconocido pintor cubano Pedro Pablo Oliva. Cristina Puig estuvo entre los presentes y nos cuenta. Reconocido como uno de los artistas más influyentes de las técnicas de artes plásticas, el pintor contemporáneo Pedro Pablo Oliva fue recibido con abrazos por sus amistades y familiares la noche del estreno de la exhibición de sus obras en Miami. Algunos hacía hasta 20 años que no veía y eso ha sido maravilloso para mí. Aproximadamente 30 piezas de su colección de esculturas y pinturas se encuentran en la galería Maxoli. Entre ellas, la serie humorística de Fidel Castro llamada El Gran Abuelo. Y la famosa escultura titulada La muchacha condenada a vivir con una piedra en la cabeza. Su trabajo es admirado por los amantes de las artes plásticas y por otros creadores. Nos metemos un poquito en el cuadro, en lo que él pensó, en lo que uno se ve, cómo llevó la pincelada, cómo llevó la textura, cómo la proyección esta de las caras, es increíble, él es fabuloso. Vivencias de su pueblo, de su vida, de los niños, de las personas y él los refleja a través de su obra. En 2011, el pintor fue expulsado de su puesto de delegado de la Asamblea del Poder Popular de su provincia, Pinar del Río, tras ser catalogado de contrarrevolucionario. He tenido algunas censuras, pero otras obras sí se han expuesto. Otras obras con el tema de Fidel o con otro tipo de tema complejo. Oliva, de 64 años, fue diagnosticado hace tres años con mal de Parkinson, pero según él, la enfermedad no lo detiene. Ahora si me pongo a dibujar, me va a interrumpir porque estoy súper nervioso. Pero cuando ya estoy en el taller trabajando, ya la mano recesa su temblor y trabajo normalmente. Es una cosa misteriosa. Eso hay que dejárselo a los dioses. Y si usted desea conocer en persona la colección de las esculturas y pinturas del pintor Pedro Pablo Oliva, podrá hacerlo hasta el 31 de diciembre, aquí en la Galería Maxoli de la calle 8, en la pequeña Habana. En Miami, Cristina Puig, Martín Noticias.